¿Qué tal? Saludos desde Tulum. Yo soy Benisa Ávila y hoy te voy a platicar cómo he creado y desarrollado mi marca de ropa en Tulum. Esto me ha llevado aproximadamente dos años y medio, casi tres. Este video no es para darte consejos de cómo debes hacerlo, no es para darte una metodología o pasos a seguir para hacerlo. Simplemente te voy a contar mi experiencia, esperando que te pueda aportar o servir de algo si estás interesado o interesada o interesade en crear una marca de ropa. Es una marca de ropa independiente, no pertenezco a ninguna empresa, corporativo o lo que sea. Fue totalmente mi camino, es por donde me fui llevando la vida, los errores, los aciertos. También voy a hacer este video porque muchísimas personas me han preguntado, solo algunas personas me lo han preguntado y he escuchado preguntas hacia otros diseñadores. Así que también para ponerlos un poco más en contexto, les comento que esta no es mi primer marca de ropa. Anteriormente creé otras dos en Ciudad de México, no al mismo tiempo, claro, una después de la otra. De hecho hubo un espacio grande entre una y otra, ya que no resistí el no éxito. Dos años, güey. ¿Qué les puedo decir? El punto es que tuve dos marcas antes de esta. Evidentemente voy a emitir la parte cliché en la que les digo que decidí un nombre, un logotipo, un eslogan, porque realmente eso es algo que viene después, de que tú desarrollas la personalidad, el concepto. Entonces esta es la tercer marca que creo. Obviamente no la creé yo sola. Mi concepto, mi discurso, mi inspiración, mi historia, pero tuve buenos aliados que me ayudaron a aterrizar mis ideas. En nuestro presente realmente no necesitamos la creación de nuevas marcas de ropa. O sea, no es algo que se necesite. Está bastante explotado. Muchísimo consumismo. Si vas a crear una nueva marca de ropa, lo más chingón sería que te enfocaras hacia obtener un bien en común. Tú vas a aportar con esa marca, mucho o poco, en medida de lo que cada quien pueda, y cada quien dentro de su campo, dentro de su profesión o dentro de su oficio, podemos hacerlo. En mi caso, yo encontré esta posibilidad en el mundo del diseño independiente, en el slow fashion. Realmente a mí no me motivaba mucho crear otra marca de ropa más, porque yo empecé a darme cuenta, ya que me dedico a esto y he trabajado en tiendas departamentales, he trabajado para marcas muy grandes, pude ver desde dentro realmente el impacto que tiene el fashion world en nuestro planeta. Hasta que conocí esta vertiente, como que la otra cara, poder aportar algo a través de mis creaciones, a través de mis diseños, poder difundir información y difundir un mensaje desde una perspectiva amable y simplemente darte la información jamás con el objetivo de juzgarte, ni mucho menos, porque obviamente yo en otras áreas seguramente que también hago cosas que podría mejorar. Yo no contaba con mucho dinero para comenzar mi proyecto y mi marca, entonces lo que hice fue observar cuál era una de las prendas que más se venden en Tulum. Vi que lo que más se vende son los caftanes, las salidas o los kimonos, que es algo que es un sobre todo que literalmente lo puedes poner con muchas cosas. Es como un básico, digamos, aquí esa prenda. Esto con el objetivo de tener una seguridad, cierta seguridad, de que iba a vender esas piezas para poder capitalizarme y así poder seguir creando. Es decir, una producción pequeña, yo inicié haciendo literal 10 piezas, ¿no? Yo tuve que adaptar todo mi estilo, todo mi discurso, mi filosofía, de cierto modo, a la estética de Tulum. Porque es cierto que Tulum tiene una estética bastante definida y eso es una de las cosas que me gusta mucho. Tanto arquitectura, el estilo de vida, o sea, tiene como un concepto bastante definido. Hice varias opciones de caftanes o salidas o kimonos y a partir de eso hice 8 diseños distintos. Aquí se manejan mucho los textiles naturales precisamente para no tener este impacto tan grande. También se utilizan mucho los colores tierra. De igual manera tienen menos impacto y repercusión. Y hacer algunos diseños para que tú veas cuál de tus diseños o cuáles de ellos se venden más o cuáles gustan más. Entonces sobre esa línea, posteriormente, tú vas a empezar a crear otros diseños. Vas a sacar los que no tuvieron mucho impacto y te vas a ir enfocando en los que sí. Y a partir de eso vas a empezar a crear tus diseños. Como te decía, no es necesario que te quiebres la cabeza pensando diseños random. Una vez que tú ya vas identificando qué es lo que el mercado le gusta más de tu marca, sobre esa misma línea vas haciendo modificaciones y vas haciendo evoluciones de la misma. Y obviamente vas experimentando más cada vez con otros textiles, vas experimentando un poco más, te vas arriesgando más con el diseño. Una vez que llegas a este proceso, tu mente empieza a volar. O sea, solito te van a empezar a fluir ideas, ideas, ideas. Después de varias producciones pequeñas, siempre es importante hacer producciones pequeñas. El mismo proyecto y la misma marca te va a ir pidiendo crecer a ti. Lo interesante y lo genial del diseño independiente es que no te vas a elegir por temporadas. Nadie te va a decir, oye, ya tienes que sacar nuevos diseños. Ya es tiempo de que saques una nueva colección. Inclusive yo no hago colecciones. Voy todo el tiempo creando una pieza, dos piezas. Cuando me surge, cuando me llega la idea. Entonces voy haciendo como si fuera una mega colección. En donde todos tienen una coherencia entre sí. Y prácticamente cualquier prenda que tú escojas va a combinar con la otra. Entonces tú puedes hacer un wardrobe y es totalmente combinable. Es fácil de usar. Todo va fluyendo de la misma idea. Yo hubo varios diseños que hice que no gustaron. Inclusive hubo varios diseños que hice. Digo, ¿por qué rayos hice esto? ¿Cómo es que compré esa tela? Entonces es mejor ir así como que de a poco. Posteriormente, claro, ya puedes empezar a arriesgarte más en los diseños. Porque tú empiezas ya a tener a tus clientes cautivos. Los clientes que van a buscar tu marca. Los clientes que van a buscar tu proyecto. Y eso es increíble. Cada vez que yo las producía, le mejoraba algo. Cada vez que yo lo hacía, le cambiaba. Al principio nunca fue igual. O sea, siempre le metía aquí, le subía aquí, le movía esto, el otro. A su vez también trabajo muy de la mano con mis productoras, costureras, bordadores, bordadoras, sastres. Con el tema de los acabados o con el tema de las costuras. Que tengan un buen control de calidad. Y bueno, a grandes razones, esos son los pasos o metodología que yo seguí. Espero que les haya servido a algunos de ustedes. Escríbanme en los comentarios si les interesaría que hiciera otro video en donde abarco la parte de la producción. O sea, en dónde conseguir los materiales. Dónde conseguir una buena maquila. Y cómo comercializar tus prendas. O sea, en dónde venderlas. Cómo iniciar este proceso. Y listo. Eso fue todo por este video. Les mando un enorme abrazo. Un beso. Y nos vemos pronto. Chao.